Aragón, Aragón, Aragón Cebolla es un sol sabroso, don del cuñón es Aragón Si nos escucha su rico danzón, don del cuñón es Aragón Yo tengo una muñeca De boca chiquita Que dice te quiero, te adoro mi vida, mi cielo, mi amor Yo tengo una muñeca Ligreña y bonita Que tiene unos ojos que saben mirarme con loca pasión Yo tengo una muñeca Que ríe y su risa Es canto que alegra mi melancolía y me mata el dolor Yo tengo una muñeca De boca chiquita Que dice te quiero, te adoro mi vida, mi cielo, mi amor Yo tengo una muñeca Que dice te quiero, te adoro mi vida, mi cielo, mi amor Yo tengo una muñeca Yo tengo una muñeca Que ríe y su risa 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 Por segunda vez, les cuento, por segunda vez me lo hacen Me lo hicieron el 22 de noviembre en mi cumpleaños En mi casa Y hoy sí, no lo esperaba Que el día sí me lo imaginé Pero hoy no lo esperaba Gracias, el aplauso para esta orquesta Que esto es lo más grande que ha dado Cuba, de verdad Gracias mis hermanos, gracias a todos, de verdad Gracias